¿Quién es la criatura que tiene que ir cargada? Le dijo que era soltero, que no tenía compromiso, que no estaba con nadie, que me quería. ¿No era soltero? Solo una mujer es capaz de mantenerte al filo de la controversia por tanto tiempo. ¿Hay hijos entre ustedes? No. Bien, no hay hijos, mejor aún terminar con ella y luego empiezas una segunda relación. Laura en América, lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Galavisión. Tú que das todo, prepárate para recibir miles de premios con la gira millonaria Nestlé y 3 millones de pesos en nuestro gran sorteo final. Manda 5 tickets de cualquier producto Nestlé al apartado postal 103-249 porque nuevamente, Nestlé da todo por ti. ¿Adivina quién soy? Con ese cabello pasé por todas las etapas y todos los shampoos. No era mi mejor momento. Lo sé ahora que mi cabello está en su mejor momento porque uso solo el mejor shampoo, Head & Shoulder. Desde que supe que tenía pH balanceado, no me cambio. Mi cabello ganó suavidad, brillo y yo dejé de pensar en la caspa. Head & Shoulder se ocupa de la belleza de mi cabello y su fórmula anti caspa se ocupa de mí. ¿Y tu cabello? ¿En qué momento está? El problema del cutis graso y los granos en la cara, en la espalda y en los hombros es horrible. Estaba viendo en internet que existen dos ingredientes 100% naturales que acaban con este problema. El Actium Lapa y la Equinacea Purpúrea. En México solo los puedes encontrar en este producto. Asepsia. Pastillas naturales que funcionan clínicamente. Los granos se erupcionan en la dermis comunicados por sangre. Los activos de asepsia penetran eliminando y previniendo la formación de granos desde adentro. Obten hoy un cutis como nunca en tu vida. Asepsia, el primer sistema facial corrector en cápsulas. Deventen Sunborns. Uno de cada cinco adolescentes tiene vida sexual activa. Más de la mitad sin protección. ¿Y qué riesgos corren? Contraer enfermedades o embarazarse sin planearlo. ¿Y cómo pueden protegerse? Contra las enfermedades el condón. Para no embarazarse hay muchos métodos. O en ambos casos la abstinencia. Según las convicciones de cada quien. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor, acabar con la ignorancia. ¿O no olvido? Porque tus decisiones son importantes, infórmate. Consejo Nacional de Población. En Alcohólicos Anónimos encontramos más libertad de la que habíamos conocido en toda nuestra vida. Hemos huido de la tétrica prisión del alcoholismo donde estábamos encerrados. Ahora somos libres para descubrir quiénes somos, qué esperamos ser y cuál es nuestro destino. Alcohólicos Anónimos. Un mensaje de vida. Vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de su comunidad. Servicios gratuitos. Transmisión apoyada por la Secretaría de Salud. Los rayados no la ven llegar, por eso reciben con sus mejores armas la visita del campeón. ¿Qué quiere seguir demostrando su gran jerarquía? ¿Qué quiere seguir demostrando su gran jerarquía? Monterrey contra Pachuca. Este sábado a las 4.50 de la tarde por cada edición. Televisa Deportes. Sorprende tus emociones. En la fiesta de disfraces se desató la p***. ¿Segura que quieres hacer esto? Pero alguien se hizo pasar por Carla. ¿Y José Julián dónde está? La sorpresa que se llevó. Tú también. Sorpréndete con Salomé. Este viernes a 8. Nuevo Cristal Air de Wizard. Diseñado con un gel único y especial que contiene olas de perfume real. Con fragancias que duran más de cuatro semanas. Wizard. Fragancias que cambian tu vida. La justicia y la vida son derechos que debemos defender. El respeto y la defensa de los derechos humanos son condiciones indispensables para la vida. de la democracia. Los defensores de derechos humanos son mujeres y hombres como cualquier otro. Con un rostro y un nombre que los identifica. Por esto, el gobierno federal asume el compromiso en el respeto a los que trabajan por la defensa de nuestros derechos. Trabajar para garantizar una vida con justicia es tarea de todos. Gobierno de la República. Primera conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo. Del 18 al 22 de marzo en Monterrey, Nuevo León. Más de 50 jefes de Estado, organizaciones financieras, la sociedad civil y empresarios de todo el mundo establecen nuevos compromisos para abatir la pobreza e impulsar el crecimiento de todos los países. El anfitrión de este importante evento es un reto más en el esfuerzo por poner a México al día y a la vanguardia. Gobierno de la República. Este sábado en el infierno va a haber un duelo explosivo, donde los poderosos diablos siguen de superlíderes y reciben la peligrosa visita de la furia regiomontana. Toluca contra Tigres. Este sábado a las 2.50 de la tarde, por Cala Visión. Televisa Deportes, prende tus emociones. ¿Y tú a qué vienes? Al estar, dolor, inflamación. Yo como Olbrán, ¿ya lo probaste? ¿Olbrán? La fibra natural ayuda a mejorar tu salud. Olbrán es fibra 100% de salvador de trigo que ayuda a eliminar... Lo que tu cuerpo no necesita. ¿Y tú cómo sabes tanto? Por mi esposo. Olbrán, tómalo en serio. Desempólvate y gana en equipo hasta un millón seiscientos mil pesos. Invita a dos amigas y ganen juntas. Cada una tiene que comprar una botella de más color. Llenar la tarjeta de inscripción y mandarla junto con los tres códigos de bases que están en las etiquetas al apartado postal 103-250. Busca las bases en las botellas. Desempólvate y gana con más color. Los agronegocios. El futuro del campo mexicano. ¿Quieres que tu agronegocio sea competitivo? El Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas te brinda la oportunidad de hacerlo. Participa en el Diplomado en Agronegocios. Porque saber producir no basta. La Fundación Televisa les invita a la exposición fotográfica La Tierra Vista Desde el Cielo De Jan Arthus Bertrand Del 7 de marzo al 7 de junio del 2002 Al aire libre Sobre el Paseo de la Reforma Entre el Acceso al Zoológico y la Puerta Gandhi Entrada Libre Una familia que le trajo fe y esperanza al mundo Hijo ¿Cómo has podido olvidarte de nosotros? ¿No sabes acaso que en los negocios de mi padre debo estar? Solo que no creí que fuera tan pronto. Jesús, María y José Llínate de amor este domingo en Cinema Sensacional por Galavision. ¡Adiós! 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 Ya puedes tener gratis la preciosa medalla de nuestro santo Juan Diego Enfino Acabado en Oro La Basílica de Guadalupe y su programa de donación de ayuda a tu madre amorosa ama Te la obsequian una bella cartera con su milagrosa oración certificada y numerada con un holograma de seguridad para que siempre te proteja Llama en las 24 horas a nuestros números en pantalla ¡Ama y llama! México Nuevo Ciclo presenta este martes La Iglesia Católica presente y pasado El desarrollo del catolicismo en nuestra vida Martes 11.30 de la noche por XEW Televisión Encontraste Agudeza informativa Sensibilidad periodística Dos estilos diferentes para ofrecerle todos los rostros de la noticia Adela y Leonardo Leonardo y Adela Encontraste A partir del 5 de agosto, 6 de la mañana XEW Televisión Cada momento hará de este evento algo histórico Y cada detalle será importante Joaquín López Dóriga y Valentina Alasvati Describen para usted la canonización de Juan Diego Desde la Basílica de Guadalupe Miércoles 31 de julio a las 10 de la mañana Canal de las Estrellas Veracruz Veracruz Un lugar con estrella No parará hasta separarnos No puedes volver a ver a Santiago Mendoza Un Nuevo Amor Ocho de la noche Azteca 13 Creo que es mía, ¿no? Con mordisco Todo pasa suave Pan quiere que tú 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 Y tú Paguen el IVA en alimentos y medicinas El PRI No se los va a permitir El PRI dice El más necesitado No tiene obligación de pagar Y en materia de impuestos El que gane más Que pague más Es lo justo Vota PRI Está todo a tu alrededor No puedes escapar El televisor Samsung De pantalla plana de plasma Con revolucionario DNI Que realza las imágenes Bienvenido A la nueva dimensión Millones de mujeres Sacrifican su vida Por amor Yo voy a hacer esto Lo imposible Para que Susana Tenga una vida feliz Todo lo que hice Es porque te quiero, Julia Te quiero más que a mi vida Si yo logré sobreponerme Fue porque Porque siempre tuve tu apoyo Ellas entregan su corazón Sin recibir nada a cambio Lo que callamos las mujeres Lunes a viernes Por Azteca 13 ¿Qué tiene tu cabello Para que los hombres Dejen de hacer Lo que les gusta? BERT Plus Presenta su nueva línea De shampoos y acondicionadores Mucho más cremosos Mucho más cremosos Que los tradicionales Que hidratan tu cabello Desde la regadera Así cuando esté seco Lo sentirás más suave Y más sedoso ¿Vamos al cine? Nueva línea BERT Plus Una semana sin poder hablar contigo Él no me ha dejado No te preocupes Ya estamos aquí Yo voy a entrar en esto Bueno, tranquilo No seas tan duro ¿Pero qué pasó contigo? ¿Por qué insistes En limitar a mi hija? Llevas años Diciendo que vas a cambiar Y vete No haces nada más Que malgastar el dinero Que les mandamos ¿O cambias? ¿O vas a ver Cómo le encontramos Algo mejor a Laura? Si quieres que tu teléfono cambie Mejor cámbiate a Axtel Porque con Axtel Libre Podrás olvidarte Del servicio medido en tu hogar Y obtener llamadas locales Y limitadas en tu negocio ¿Quieres saber más? Llámanos Axtel Tu nueva compañía telefónica Está a tomar conciencia De que el avión se está cayendo Carlos Páez Sobreviviente de la cordillera De los Andes Nosotros creímos Que inmediatamente Nos iban a rescatar 70 días de lucha No teníamos nada que comer Y teníamos que sobrevivir Su historia te dejará Con un nudo en la garganta ¿Para qué te supo El primer bocado de carne humana? Sábado Azteca 13 Nuevo Dove Antitranspirante Con nutrientes esenciales Ayuda a reparar Los daños causados Por rasurarte Dove Te mantiene Bellamente seca Las familias que empiezan Comprar su primera vivienda Es prácticamente imposible ¿Cómo te va de casada? Bien Pero seguimos aquí En casa de mi mamá Ay, yo estoy peor Yo rento Ay, no te preocupes Con el verde Podemos conseguir una casa ¿Te vas a llevar a tu suegra? Pero vota por el verde Vota por tu futuro Vota el 6 de julio Por el partido verde Nuevo fabuloso aroma de bebé Fabuloso Como huele mi fabuloso No lo queda Así es mi orgulloso Nuevo fabuloso aroma de bebé Hace feliz a tu nariz Porque tú mereces un México justo Impunidad Crimen sin castigo Las magias del ambulantaje Se apoderan de las calles de nuestro país Un mal que golpea fuertemente nuestra economía Una serie especial de Hechos con Javier Alatorre TV Azteca Por un México más justo Solo Chevrolet Astra Puede lograr que conducirse a algo irresistible ¿Y? La compro Chevrolet Astra Siempre contigo Acompáñalo con leche Acompáñalo con Lala Ya ganó Si compromete P El otro no lo paga Sol, playa, mar Todo por rascarse la cabeza Por rascarme la cabeza Ok, ¿no tiene teléfono? Sí, en la casa Entonces cuenta con Telmex Telmex te premia por lo mismo que has hecho toda la vida Porque teniendo una línea Telmex Ya puedes solicitar y activar cuenta con Telmex Y así de fácil Tu acompañante viaja gratis Solicítala y activala al 0-1-800-1-2-3-3-3-3-3 Cuenta con Telmex También tú Yo no elegí vivir en casa de mis suegros Yo no elegí cerrar mi empresa Yo no elegí ser secuestrada Es momento de elegir El México que tú quieres Yo soy su tía de Gerardo Su papá desde chiquito Prefería que se muriera A que diera dinero Gerardo tiene parálisis cerebral Este 3 de julio Participa en Movimiento Azteca Y ayúdalo a rehabilitarse Movimiento Azteca Unidos hacemos más Fundación Telmex y Fundación Azteca Snuggle en el gran triunfo Te presentamos el nuevo Snuggle Profibra El suavizante de telas Especialmente desarrollado con colágeno Su fórmula Ayuda a retardar la formación de bolitas en tu ropa Para que sin importar cuánto las uses Tus prendas se vean como nuevas por más tiempo Nuevo Snuggle Profibra con colágeno Un cariñito extra Les hablo como mujer Como madre de familia Como mexicana México merece mucho más Con tu voto Iremos a la Cámara de Diputados A legislar a favor del empleo La educación La salud La seguridad social Y el campo No te vamos a fallar Nosotros sí cumplimos La prueba Son nuestros gobiernos Es tiempo de la esperanza Vota PRD Vuela A partir de ahora La competencia es individual No hay más líder Dejan de competir en equipos El que complete el trayecto primero Será el ganador Y elegirá a una persona por país Para que se quede en la competencia Los otros dos lucharán entre ellos Por su lugar El conquistador del fin del mundo Un reality show Intenso También todo el tenis Está solo por Sky El partido del trabajo Que en los hechos Está impulsando la educación Ha creado los centros De desarrollo infantil Porque la educación Es tu lucha Lo queremos hacer En todo el país El partido del trabajo Es la lucha de todos En los viernes de asador De gigante Lleva a tu mesa Todo lo que quieres Milanesa de cerdo A veintiocho Noventa el kilo Molidad selecta de res A veintinueve Noventa el kilo Recuerda Obtén un 10% De descuento adicional Con tu carne vale En todas las carnes Gigante Número uno en ofertas Sobre precios bajos Tu estilo es único Maruchan también Guau Interceramic Se sacó un diez Diez meses sin intereses En pisos Azulejos Muebles de baño Y mucho más Interceramic Simplemente lo mejor Tomar conciencia De que el avión Se está cayendo Carlos Páez Sobreviviente De la cordillera De los Andes Nosotros creímos Que inmediatamente Nos iban a rescatar 70 días de lucha No teníamos nada Que comer Y teníamos que sobrevivir Su historia te dejará Con un nudo en la garganta ¿Para qué te supo El primer bocado De carne humana? Sábado Azteca 13 Empieza a medir tu vida En kilómetros Nuevo Ford Fiesta 2003 Tú que puedes Manejalo Quienes exigen Más de la vida Exigen más De sus rollos Fotográficos ¿Trajiste el rollo Ultra? Lo tengo Es por eso Que existe Kodak Ultra Ultra mejora Hasta un 25% De tus fotos Con poca luz En movimiento Cuando quieres Tomar esa foto Kodak Ultra ¿Crees que mi hijo Algún día crezca? Espero que no Comparte el momento Comparte la vida ¿Qué pasó abuelo? Ya vámonos Cinco minutitos Me quedamos a las 4.35 Para ver el juego Mira abuelo ¿Qué? Pues que ya ganaste En Pizza Hut Tomamos muy en serio La hora que prometemos Porque si tu pizza No llega a la hora Prometida y bien caliente Es gratis Pizza Hut ¿Aburrido? Uy Te quedaron mal A ti la política Te vale ¿Y has meses Sin chamba? ¿Enojada? Pues préndete Ya no estés mal Ni de malas Únete al verde Toma el control Participa Los jóvenes Somos mayoría Partido Verde Ecologista de México El partido joven De México nuevo Tendencias de la nueva imagen Manzanilla gris Shampoo Y acondicionador Aclaran el cabello De manera natural Loción manzanilla y sol Luces doradas Ella siempre lo ha usado Shampoos con manzanilla Hay muchos Pero el auténtico Es gris Por eso Hoy y siempre La manzanilla Se llama gris Pues yo me quiero quedar Aquí en esta casa Porque he aprendido Mucho de mis compañeros Y porque creo que yo Tengo mucho que dar todavía Y pues aparte Yo no voy a complotear Contra nadie Porque ese no es mi estilo Para que lo último que pase Por tu cabeza Sea la menstruación Perfeccionamos Sabatins Además de ser súper delgada Es mucho más suave Por su nueva cubierta Sponbond Sabatins Tu primera toalla femenina Pero si voten por mí Antes de salir de la fábrica Cada llanta Michelin Es inspeccionada manualmente Michelin Por todo lo que depende De sus llantas La nueva colección Bright Shoes Llega al ritmo De la moda Bright Shoes La bodega de calzado Y ropa más grande De Latinoamérica Gacha Gacha